A partir de los datos recogidos con los distintos métodos de estudio que vimos anteriormente, podemos establecer un modelo de cómo es la estructura interna de la Tierra. En esta imagen podemos ver en la parte izquierda lo que sería el modelo estático o también geoquímico, que se basa en la composición química de las capas, y en la derecha el modelo dinámico, que se basa en el comportamiento mecánico de estos materiales. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, vemos que la Tierra está dividida desde el exterior hacia el interior en las ya sabidas capas denominadas corteza, manto y núcleo, con las subcapas que aparecen dentro de cada una de ellas. Vemos aquí la disposición de las distintas discontinuidades que nos marcan los límites entre una capa y la siguiente, la de Mohorovicic, que separa la corteza del manto, la de Wiger-Gutenberg, que separa el manto inferior del núcleo externo, y la de Lehmann, que es una discontinuidad de segundo orden, que separa el núcleo externo del núcleo interno. Si comparamos ambas imágenes, vemos que hay una relación entre las capas del modelo estático y las capas del modelo dinámico. De hecho, la litosfera es una capa que está formada por la corteza y la parte superior del manto. La esternosfera sería esta capa situada entre los 75 km y los 350 km de profundidad, que estaría formada por parte del manto superior. La mesosfera es la que ocuparía el resto del manto. Y a partir de aquí podemos establecer el resto de capas como núcleo externo, núcleo interno o endosfera, que viene a ser lo mismo. La esternosfera es una capa que es de tipo plástico y en ella tienen lugar las corrientes de convección, que son las responsables del movimiento de las placas tectónicas de la litosfera que está justo encima. Si analizamos la composición y el estado físico y la densidad de las capas del modelo estático, vemos que la corteza, que presenta distintas profundidades dependiendo de si es continental o oceánica, la corteza continental es más gruesa o oceánica es más fina, está formada por rocas de distinta composición. La continental tiene una estructura heterogénea, en la cual aparecen rocas de todo tipo, sedimentarias, metamóficas y magmáticas. La oceánica tiene una estructura mucho más homogénea, una composición mucho más homogénea. Está formada por lavas que descansan sobre gáboros. El estado físico de ambas, tanto si es continental como oceánica, es un estado sólido y rígido también. Y la densidad varía, según la profundidad, entre 2,7 y 3 gramos partido por centímetro cúbico. En el manto, que existe a partir de la discontinuidad de Cimojoro-Bichitz y hasta la discontinuidad de Gutenberg, las rocas que aparecen son las denominadas periodotitas. Y el estado físico es variable, es sólido y rígido en la parte más externa y más plástico en el resto, debido a que está en estado semifundido. La ansiedad también varía, veis que aumenta con la profundidad entre 3,5 y 5,6 gramos partido por centímetro cúbico. En cuanto al núcleo, vemos que la composición es similar en todo él, da igual que sea el núcleo externo o el núcleo interno. Básicamente es hierro y otros minerales como níquel, azufre, carbono, etc. Y el estado físico es fluido en su parte externa y sólido en su parte interna. Y vemos que la densidad también varía, aumentando también hacia el interior. Esta imagen nos muestra la composición de la Tierra atendiendo el estado físico de los materiales. La litosfera, como decíamos antes, es una capa que comprende toda la corteza más la parte superior del manto superior, que está en estado rígido. Esta capa descansa sobre la capa inferior que se denomina astenosfera, astenosfera, que es una porción del manto que está cerca del punto de fusión o incluso fundido en parte, no está fundido por completo. Y tiene un comportamiento plástico, al menos en la parte superior del todo, entre los 80 y los 260 kilómetros de profundidad. El resto del manto, que es la mesosfera, sigue estando sólido, pero debido a que las temperaturas son muy elevadas, tienen que convertir en plástico. Las corrientes de convección que mencionaba anteriormente, se cree que no solo afectan a la astenosfera, sino que vienen desde capas inferiores del manto inferior de la mesosfera. E incluso es posible que parte del núcleo esté implicado en estas corrientes de convección profundas. Eso se sabe a partir de los datos que se obtienen gracias a las imágenes de tomografía sísmica, como ya vimos anteriormente. Y finalmente, en esta imagen, vemos cómo varía el espesor de la corteza continental y de la corteza oceánica. La continental es más gruesa, la oceánica es más fina, entre 30 y 70 kilómetros de profundidad de la continental, entre 7 y 10 la oceánica. Y cómo varía también la posición de la discontinuidad de Mohorovicic, dependiendo de si estamos analizando la corteza continental o la corteza oceánica. Veis que hay una especie de compensación en cuanto a la profundidad de esta discontinuidad de Mohorovicic, y por lo tanto, dónde termina la corteza, dónde comienza el manto. Y la altitud que pueden alcanzar las estructuras del paisaje de la corteza continental. Cuanto más alto sea este paisaje, o cuando se estemos analizando en una montaña, por ejemplo, la discontinuidad de Mohorovicic es más profunda.